Es el peor momento histórico en este ramo de la carnicería. Nosotros somos un gremio súper tranquilo, no nos dedicamos a hacer este tipo de cosas porque, me entendés, a veces no lo vemos pertinente, pero ahora es esperante la situación. Cerraron más de 30, 40 carnicerías entre Canelones y Montevideo y te juro que calculo que son 100 las que van a cerrar, me puedo incluir tal vez, en este año, enero, febrero, marzo, ¿por qué no aguantamos más? ¿100 carnicerías? 100 carnicerías, estamos hablando, somos 200 en el grupo, de los 200, 100 estamos convencidos que a este ritmo no podemos aguantar más de 1, 2, 3 meses más porque los costos operativos son imposibles de solventar porque los precios subieron muchísimo, la gente no tiene el poder adquisitivo porque estamos pagando precios internacionales a los sueldos que ganamos los uruguayos, es imposible. Si vos ganás 20.000 pesos, pagás un asado a 350 pesos, la pulpa a 400 pesos, es imposible. ¿Y qué pasa? Las carnicerías son más que nada familiares, entonces te duele que de repente cierren 100 carnicerías familiares, son 100 propietarios, 100 familias, más 200, 300 empleados, más todo lo que mueve una carnicería, ¿no? Que es el que te vende el pollo y el que te vende el cerdo, entonces es mucho más complejo de lo que imaginamos. Entonces queremos llegar a la sensibilidad de, sea el ministro de ganadería, el ministro de economía, los directores de abasto, directores de INAC, que se sienten en una mesa de diario urgente, porque esto es urgente, tiene que ser esta semana, y que busquen una medida para, por lo menos lo que quede este año y el año que viene, no bajen los impuestos, que consigan un corte en especial más en cuenta. Se viene la época donde generalmente se vende mucha carne, mucho asado para el fin de año. Bueno, ¿ustedes no ven una buena perspectiva? No, no va a haber una buena perspectiva. ¿Por qué? Porque un cordero te cuesta hoy 4.000 pesos, un cordero de 12 kilos, 4.000 pesos, eso es imposible. ¿Qué está haciendo la gente saliendo a comprar clandestino? Está saliendo a comprar todo clandestino. Entonces es muy difícil para nosotros, porque nosotros tenemos un presupuesto enorme, que no lo podemos cubrir bajo ningún concepto por estos precios, y yo calculo que si sacan la cuenta, los que la tienen que sacar, nosotros pedimos de repente el 3% de rebaja del IVA que tenemos acá en Canelones, que es más grande que de cualquier lado del país, tenemos un 3% extra, por lo menos que nos saquen ese 3%. Eso es un impuesto municipal. Es municipal. O departamental. Claro, es departamental, pero es un 3% que lo paga solo Canelones. Hoy, al precio de la carne, es mucha plata. Después, por ejemplo, decimos, bueno, que nos rebajen un 10% del IVA por este año 2020, ponerle. Y vos decís, yo sé que es un costo grande para el Estado, pero si cerramos sin carnicerías, y todo lo que gira alrededor, abastecedores, polleros, choriceros, es muy grande. Yo calculo que la cuenta les debe dar, para dándose una manito ahora y decir, bueno, hoy uno de los comerciantes que iba a venir, cerró hace una semana, y hoy iba a venir y tuvo un infarto, ¿entendés? Eso quiero decir que, para que veas el límite en el que estamos pasando ahora.